HCH felicita a los cumpleaños de este día. Un día como hoy nació la princesa de la casa, ella es Camila Valeria Herrera. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor la bendiga siempre. De parte de sus hermanitas, su tía Yami, sus padres, abuelos y toda su familia, le deseamos un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Alexa y Orleni Lobo. Ya que hoy está celebrando sus seis añitos de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. Al lado de todos sus seres queridos, le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos felicitar a la mejor esposa del mundo, ella es Griselda Marely Andino. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, queremos desearle un feliz cumpleaños. De parte de su esposo que la ama mucho, Henry Sandoval, sus hijos y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos felicitar a Edgar Álvarez. Ya que hoy está festejando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. De parte de su padre Edgar, su madre Berlín y todos sus seres queridos, muchas felicidades. Happy Birthday para Ada Cáceres. Ya que hoy está festejando un año más de vida, queremos saludarla hasta Patuca Olancho. De parte de todos sus seres queridos, en especial sus padres, le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos felicitar a Nathalie Belén Pérez. Ya que hoy está celebrando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. Al lado de su abuela María Elena y su abuelo Francisco Zelaya, le deseamos un feliz cumpleaños. Este saludo hasta Choluteca. Un día como hoy, nació Christy Abigail Gallego. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el señor bendiga siempre su vida. Muchas felicidades. HCH les desea muchas felicidades.